¿Qué es el doctor? Yo me dedico a la Cancelería de Aluminio. Soy contratista, soy ingeniero y ando en obras. Nosotros conocimos al doctor porque ya él se estaba muriendo. En algún punto de la infección de la columna se va al cerebro, me cae la meningitis. Hay momentos en los que yo me acuerdo así como que quería hacer pipí y creo que me hice en la cama y entonces ella como doctor me empieza a valorar y dice, veo que un ojo se te va para un lado, otro para el otro, no respondes, estás mal a emergencias. Entonces recuerdo haber entrado a emergencias y ver al guardia, hasta ahí me acuerdo, ¿no? Yo encontré al doctor López Hernán en internet, busqué neurocirujano. El primer médico fue el doctor Raúl López Hernán, sin conocerlo. Marcamos su consultorio, no estaba disponible el doctor. Se hicieron un espacio y fue que lo pudieron atender. Al doctor, si tú lo ves, es una persona muy sencilla. La gente que lo conoce ha sido de boca en boca y de excelentes opiniones. Tiene toda la capacitación y lo necesario para poder sacar adelante a un paciente. Y ya cuando lo conocimos, obviamente, pues no, ya nunca más dejamos de ver al doctor. Le dijo, bueno, lo tengo que ver. Se me metió al quirófano, salió y le dijo, mira, tengo que abrir, sacar todo lo podrido. Y el doctor López Hernán me hace tres operaciones en lo que saca todo eso podrido. Pero le dice a ella, doctora, no tengo yo la seguridad de que Víctor la libre. Fue muy complicado. Primeramente le doy gracias a Dios. A ella, al doctor, pues tuvieron la visión de hacer las cosas rápido, ¿no? Y el doctor le dijo, lo tengo que meter al quirófano ahorita. Muy buenas decisiones, muy buen criterio. En estos casos tan especiales que esperabas no vivir, pues realmente es cuando te das cuenta de quién tiene la calidad humana como para ayudar. Y los conocimientos, sí, la verdad es que sí está muy estudiado y sigue estudiando, ¿no? Al ver todo el conjunto de situaciones, nos apoyó increíble. No te imaginas. Porque la desesperación de ver a tu esposo grave y sin expectativa de vida. Y que él te diga, doctora, aquí lo más importante es confiar de que va a pasar lo mejor que vaya a pasar para Víctor. Y que veas que es una persona comprometida, que es una persona que no va a dejar a tu esposo morir. Y que es una persona entregada. Nadie, ninguna palabra sobra para expresar todo el agradecimiento que tenemos para con el doctor. Nada de lo que, digamos, puede agradecerle, darle un agradecimiento, ¿no? La lagrimita de cocodrilo, ¿no? Todos los días, como si fuera oración, llegaba, se presentaba. Estaba, ah, sí, buenos días, a ver, vamos a revisar a Víctor. Y porque ella lo asistía, me tenía la herida abierta porque no la podía encerrar. Empezaba a limpiar y ya le dijo, no, pues tengo que hacerle una segunda intervención para terminar de quitar. Y después una tercera. Porque la misma consecuencia de la operación hizo que el líquido de la médula, líquido encefalorraquidio, que me quedara como que una burbuquita. Le llaman fístulas, como si tuvieras una fuga. Y me la tenía que cerrar. Ahí me tuvo. Costó casi dos meses hasta que cerró. Después no nos alcanzó ya el recurso. Obviamente en un hospital particular, no cubrió el seguro de gastos. Pues que en algún punto le dices, oye, doy, es que ya no me alcanza, ¿no? Y entonces dice, no te preocupes, pues, ¿dónde se le pueda seguir atendiendo? Fuimos a un hospital de un amigo de ella. Allí iba el doctor sábado y domingo a checarme hasta que me pudo parar. Todo el tiempo me fue dando seguimiento. Excelente, excelente ser humano. O sea, como doctor uno puede decir, hay muchos doctores muy buenos, ¿no? Pero ese lado, ese lado sí se agradece muchísimo. Hay muchísima gente que la ha operado el doctor, ¿verdad? Y hemos oído comentarios muy, muy similares. De cuando lo llevamos hasta el doctor se acuerda, ¿no? Y lo ve. Y que camine Víctor es una bendición. Yo recuerdo mucho una enfermera que me decía, don Víctor, qué bien amaneció hoy. Y el primer día que me levanté, te lo juro que me vi así como los de las películas de los muertos vivientes de Walking Dead. Así, la cara así chupada, ojerosisísimo. Se me veían todos los huesos de la espalda así pegados en la columna. Mis piernas no tenían mayor grosor que el del vaso. Mira, se me salió una lagrimita. Y volteé y le dije, ¿me veo bien? Y me dice, sí, te veías peor. Es muy difícil que tengas conciencia de que estás operado cuando te sientes normal. Andar cargando material, cuando a las dos horas te empieza a doler. Hice algo que no debería de hacer. Y eso es realmente lo que también derivó. Que después de la operación, al estar, pues, delicado y meterme de lleno otra vez a trabajar, pues, tuve una segunda consecuencia que le llaman listesis, que es que una vértebra se te desplaza. A esa última consulta llegué con silla de ruedas. La última vez sí fue muy claro el doctor de, Víctor, necesitas estar delgado. Entonces, es realmente lo que yo ahorita tengo más como que dándome lata, la listesis, porque se te queda de por vida. Sí habría forma de corregir, pero en mi caso ya es una operación muy, muy arriesgada. Entonces, nos sugiere el doctor la terapia de manejo del dolor. La gente que me conoce me ve normal. De repente me ve como que cogeo o traigo una fajita. Pero, ¿qué te pasó? Es que te veo como que subiste las escaleras muy despacito. Es que yo traigo seis tornillos en la espalda. Y ya les platico, les enseño la foto. Todo el mundo se asusta, ¿no? Y luego me quedo pensando y digo, estoy caminando, estoy trabajando. O sea, me veo y digo, estoy excelentemente bien. Sí es fácil de olvidarse por lo que uno pasó cuando ya estás bien. Y bueno, qué bueno, ¿no? Que la gente que opera el doctor también se olvide de lo que pasó y para hacer su vida normal. Y le dije, pues mira, la verdad yo creo que las cosas más importantes en mi vida, ¿no? Trabajo, cómo estoy con mi familia. ¿Qué más puedes pedir, no? Dios no se equivoca. Él te manda la gente idónea en el momento idóneo. Como dice mi esposa, lo teníamos que conocer. Porque él era el que me tenía que ayudar a salvarme. Nos dio hasta gusto porque la última vez que me revisó hace unos seis meses, nos comentó que iba a ir a hacer un congreso. Me sacaron placas para ver cómo iba el avance del tratamiento y se oía muy, muy, muy bien. Y ya me dijo, oye, Víctor, se ven muy bien tus avances. ¿Me permites llevarme las placas para presentarlas en el congreso? Él iba a ser un ponente. Me iba a llevar como muestra del avance que hace el medicamento, ¿no? Es muy dedicado y minucioso cuando está operando. El anestesiólogo nos comentaba de lo preciso que el doctor hacía las cosas. Está en buenas manos. Yo creo que cualquier paciente que llevara con el doctor igual. Yo como médico te puedo decir que no mando a mis pacientes con cualquier médico. Y desde que lo conocimos, realmente hacer la recomendación. Y sobre todo ponerlo en manos de alguien que yo sé que tiene ética, que es profesional, que es humano. Porque ¿quién como médico de lunes a domingo te atiende? Nadie. Su vocación y el servicio que tiene para con los demás es increíble. Y el doctor tiene manos de ángel, de verdad. Si necesitas de alguien capacitado, créeme que es él. Fue nuestro ángel en eso entonces. Yo creo que ahorita ya llegamos al punto en que fuera de todo lo que me atendió y a lo que yo me dedico, en algún punto se ha hecho un las de amistad también por la confianza que le tenemos. Que eso es lo más importante. Que el paciente tenga una buena referencia con quien ir, con alguien que realmente pueda ofrecer calidad.